La experiencia de la Universidad Industrial de Santander en el tema de la responsabilidad social de la formación en el desarrollo regional será tema principal en desarrollo de la reunión nacional ACOFI 2010 que se realiza en Santa Marta. Por una gentil invitación de la junta directiva y de la dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, la Universidad Industrial de Santander ha sido invitada para compartir su experiencia en el ámbito de la responsabilidad social desde las facultades de ingeniería como jalonadoras del desarrollo regional. El aporte y compromiso asumido en proyectos de impacto social como Campo Escuela Colorado, entre otros, serán abordados durante su intervención por el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico. Compartiremos esa experiencia, hablaremos de un marco conceptual de lo que es la responsabilidad social empresarial, de lo que es la responsabilidad social universitaria como un subconjunto de esa gran temática de la responsabilidad social empresarial y aterrizaremos esos conceptos a ejemplos, a casos concretos en donde la universidad a través de sus facultades, de sus programas de ingeniería ha asumido un compromiso con unas comunidades y ha propiciado el desarrollo de distintas dinámicas socioeconómicas. Entonces, pues hablaremos de proyectos como el de computadores para educar, el de metrolínea, solo pasaré a citar dos de los casos que compartiremos con el auditorio procedente de las facultades de ingeniería de todo el país. El evento, que se extiende hasta el 17 de septiembre, se constituye en escenario propicio para que la UIS comparta con los integrantes del ente gremial el aporte que desde las facultades de ingeniería físico-químicas y físico-mecánicas y sus respectivas escuelas da a la región y al país con su participación en iniciativas de gran impacto económico, social y empresarial.